Repórtelo al 088 o en Twitter, arroba C-E-A-C, yon bajo C-N-S. La denuncia ciudadana responsable no lo compromete, pero sí ayuda. Saludo con gusto a Raúl Martínez Solares, director de Mexicana de Becas, Fondo de Ahorro Educativo. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad de platicar con usted. Bueno, el tema de hoy, la toma de decisiones ante la desinformación o carencia de la misma. Sí, claro. Mira, todas las vías, todas las personas tomamos cotidianamente decisiones. Tratándose de temas financieros, tomamos decisiones de manera cotidiana, aún en ocasiones de manera inadvertida. Si gastamos, si dejamos de gastar, si nos endeudamos, no nos percatamos que son decisiones financieras que estamos tomando día a día y que tienen un impacto que se va acumulando en nuestras finanzas personales del corto, del mediano y sobre todo del largo plazo. Un tema fundamental en la toma de decisiones es tener información adecuada. El problema es que la mayoría de las decisiones financieras que tomamos, ya sea de estas de muy corto plazo, de estas que parecen pasar desapercibidas hasta las trascendentes, las tomamos generalmente sin información. Entonces, muchos estudios lo que demuestran es que la principal problemática que enfrentan las familias es que no toman información, no tienen información adecuada al momento de tomar las decisiones financieras. Contratan un crédito y no hicieron un estudio mínimo para comprender el crédito que están contratando, si es el que mejor les conviene dado su perfil de ingresos y sus características. Contratan una tarjeta de crédito, no se dan cuenta si es la que mejor les conviene. Se endeudan para algún otro asunto, no se dan cuenta si tienen capacidad de pago. O incluso cuando invierten o buscan mecanismos de inversión, no están teniendo información para saber si están invirtiendo en donde realmente deben hacerlo. Esta carencia de información debe ser sucedida a nada porque si no está generando un serio compromiso para las ganancias de las familias. Bueno, y hablando de desinformación o falta de, ustedes han fomentado una cultura de la prevención en materia educativa. Así es. En Mexicana de Becas tenemos ya 22 años, vamos por 23, tratando de decirle a las familias, es fundamental que reconozcas como familia que hay un tema trascendente que es prepararte para enfrentar los datos de la educación superior de sus hijos. Hoy el costo de las colegiaturas es muy elevado en la mayoría de los casos y las familias tienen que prepararse con mucha anticipación. Entonces tratamos de darles información para que tengan una decisión centrada, analizada, de acuerdo a sus propias posibilidades y eso les permita tener un horizonte mucho más favorable en el futuro para enfrentar los costos de la educación de sus hijos. Bueno, ¿y cuáles serían tus recomendaciones? Las recomendaciones es, primero, allegarse de información. En Mexicana de Becas podemos darles toda la información necesaria, pero nunca se queden con un solo caso. Investiguen, tengan información completa que les permita contrastar opciones y sobre todo diagnosticarse personalmente si en términos financieros van a poder enfrentar o no un gasto en el futuro y si no, que se prepalen. Dos, que lo hagan siempre a través de mecanismos que sean confiables. Es muy frecuente que las personas por carencia de información tomen decisiones de inversión o de contratación de algún servicio financiero en instituciones que no son confiables y terminen por tener un serio predicamento legal como los que recientemente, desafortunadamente, vimos en el país. Y tercero, que busquen tener los elementos mínimos de información para tomar las mejores alternativas. Entonces, tratándose de inversión, por ejemplo, siempre hay que buscar instrumentos que le ganen a la inflación y desafortunadamente hoy la mayoría de las familias están ahorrando en instrumentos que no le ganan a la inflación y, consecuentemente, están perdiendo valor en el tiempo. Bueno, hay que empezar esta planeación desde que nace... Así es, la recomendación es que desde que nace tu hijo o tu hija estés empezando a planear el futuro porque eso va a permitir que el tiempo juegue a tu favor y que tengas una menor presión financiera. Bueno, ¿dónde comunicarse con Mexicana de Becas para esta planeación y prevención en el tema de educación? Mira, nos pueden contactar en nuestros teléfonos en la Ciudad de México, que es el 1450 4726, 1450 4726, nuestro 01800 2322 700, 2322 700, en nuestro sitio web que es www.mb.com.mx y está en mi cuenta de Twitter donde también puedo tener cualquier consulta financiera que es arroba martínez solares. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de platicar este tema. Grupo Fórmula, uniendo a México con Norteamérica al través de la noticia.